¿Recuerdan el semáforo azul del Partido Mira a la reforma tributaria? Austeridad. Debemos apretarnos el cinturón en todo el Estado. Y como en nuestra propia casa, no podemos gastar más de lo que se recibe. Pues el Gobierno Nacional acogió varias de nuestras sugerencias. Directiva Presidencial de Austeridad incluye propuestas del Partido Mira. Resaltamos la iniciativa de la Presidencia de la República, que anuncia medidas para reducir el gasto estatal. Varias de ellas recogen ideas de los congresistas del Partido Mira. La primera de ellas, que la información sea pública y de fácil acceso para todos los ciudadanos sobre cómo es ese gasto público. Propuesta incluida. Utilización de plataformas ECOT para ejecución contractual. Es que podamos fortalecer las veedurías ciudadanas que tienen intereses generales sobre la comunidad. Propuesta incluida. Medidas para promover la transparencia en la gestión. Habilitación de canales de denuncia. Automatización de trámites en entidades públicas. Consiste en que todas las entidades del Estado rindan cuentas sobre cómo hacen la inversión de estos recursos que son públicos. Propuesta incluida. Reportes mensuales de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. Gastos de funcionamiento. Austeridad en arriendos y comodatos de inmuebles suntuosos. Propuesta incluida. Austeridad en gastos de funcionamiento e inversión. Arrendamientos. Gastos de personal. En eventos presenciales que pueden hacerse de manera virtual. En viáticos. Propuesta incluida. Comisiones y viáticos. Vehículos. Austeridad en trámites y servicios en publicidad masiva en televisión, radio, impresos e internet. Propuesta incluida. Publicidad y publicaciones. Tarecemos las capacidades y vigilamos los recursos a nivel de la contratación estatal que representan pérdidas según la Fiscalía de más de 18 millones de pesos. Propuesta incluida. Conflicto de intereses. Revisión de mecanismos de adquisición de bienes y servicios y acuerdos marco. Medidas contra la afectación de la competencia en los procesos contractuales. El partido Mira hará seguimiento a esta directiva presidencial. Más vedurías ciudadanas. Más vigilancia en consejos y asambleas. Más aplicaciones digitales para el control ciudadano. Transparencia. Austeridad. Y gasto eficiente de los recursos de los colombianos. Y gasto eficiente de los colombianos.